Bienvenidos a todos nuestros televidentes y a todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales y principalmente a todos ustedes los que nos permiten llegar hasta sus hogares y a todas las casas a través de nuestra señal televisiva en el canal 11 y a través también en digital del canal 1, a las personas y a los encargados de la emisora del ejército nacional al sargento Vargas, a vaquero que siempre se enlazan con nosotros y nos permiten llegar hacia esas veredas, hacia esas poblaciones donde todavía no podemos llegar con nuestra señal televisiva pero que ahí están ellos replicando nuestra señal y llevando a todos ustedes esta información que se genera aquí desde los estudios de Opur Televisión, a las personas de las redes sociales y bueno, a todos los urraeños en general que siempre están en tanta sintonía con nosotros. Como siempre, tendremos hoy invitados organizando ese tema, esos temas importantes para toda nuestra comunidad, para mantenerlos informados. Obviamente vamos a estar hablando también de todo lo que tiene que ver con la pandemia del COVID-19, pues la pandemia está ahí, está en un pico más alto que nunca, es la tercera ola y nos está llegando bastante fuerte, ya vamos a estar contando todo eso y todas esas otras noticias, pues digamos la vía continua. El día de hoy vamos a estar haciendo un programa especial informando y contándoles a todos ustedes cómo está nuestra S-Hospital Iván Restrepo Gómez, por eso el día de hoy nos acompaña el gerente doctor. Muy buenas tardes, ahí están los televidentes de Aburrao, de Opur, para que les contemos cómo está nuestro hospital y sobre todo por estos días tan álgidos de la pandemia. Juan Pablo, buenas tardes, buenas tardes a todos los compañeros de Aburrao, a la comunidad en general. Aquí estamos para tratar de dialogar un ratico sobre la situación de nuestro devenir del hospital y más en estas épocas tan duras de pandemia por COVID. Claro que sí, doctor. Antes de que nos metamos, le contemos a la comunidad cuál es ese estado de nuestro municipio referente al tema de la pandemia, pues también hay otra cantidad de actividades que desde el hospital se siguen realizando y se siguen liderando y es bueno contarle también a la comunidad cómo avanza el hospital con todo este asunto. Queríamos contarle también a la comunidad, doctor, sobre esas brigadas, ese programa aéreo de salud, esa situación tan importante, sobre todo para un municipio como el nuestro que tiene unas extensiones tan grandes. Sí, cómo no, Juan Pablo. A la comunidad, en días pasados se ha realizado una brigada con el programa aéreo social que se llama Hoy en Día, con el apoyo de la Gobernación de Antioquia, la Secretaría Seccional de Salud de Antioquia y con todo el recurso humano en nuestro hospital. Un agradecimiento de entrada a todo nuestro personal médico, auxiliares de enfermería, odontólogos, auxiliares de higiene oral, vacunadores y todo el personal que nos colaboró con tanto cariño y desmero en la brigada de Valle de Pérdidas, una comunidad bastante grande, bastante alejada y creo que sí es una labor muy bonita resaltar de nuevo la importancia de la misión médica en estos territorios y que realmente convoca a seguir, digamos, rodando una misión médica, apoyándola y respetándola y valorándola en el contexto municipal. Claro que sí, doctor. Entonces, quiero a todos los televidentes invitarlos a que veamos ese informe para que veamos más en contexto cómo se realiza ese trabajo allá en el territorio, en estos territorios alejados de nuestra cabecera municipal pero que siguen siendo de nuestro municipio. Veamos entonces el siguiente informe. Mi nombre es Simón Muñoz. Yo soy médico egresado a la Universidad de Antioquia. Estuve prestando mi servicio social obligatorio en el municipio de Urrao, concretamente en la S. Hospital Iván Restrepo Gómez. Esto es lo que conocemos como el año rural, que hacemos algunos de los médicos y algunos de otros profesionales en el área de la salud. A principios del mes de junio estuvimos en una brigada en Valle de Pérdidas, en la comunidad indígena de Valle de Pérdidas donde estuvimos al lado de aproximadamente 400 a 500 personas de la comunidad indígena en Veráque allí reside. Con grandes necesidades en salud, especialmente de salud pública, pobre acceso a agua potable, a buenas condiciones de salubridad en general, de higiene, de buena alimentación que globalmente constituyen determinantes sociales de la salud que son necesarios impactar para que la comunidad en general tenga buena salud. Estuvimos allá con el grupo de odontología, de vacunación, de nutrición en compañía del programa de salud de la Gobernación de Antioquia por cuatro días brindando servicios de salud a la comunidad. En dicha brigada el médico atendió 165 consultas médicas, atendimos una urgencia, el odontólogo atendió 27 usuarios, la higienista oral atendió 177 pacientes, en controles de crecimiento y desarrollo atendió 47 niños, se hicieron tres citologías, en vacunación se aplicaron 371 dosis a niños y terminando esquemas a niños y adultos. En valoración nutricional se atendieron 53 niños con su respectivo complemento alimenticio. Cada que vamos a brigada hay que desparasitar tanto a niños como a adultos. También en la parte de higiene oral hay muchas caries, porque igual no hay muchos hábitos de cepillado de dientes y nada de estas cosas. Siempre también hay que organizar mucho la parte de vacunación, porque cada que vamos hay muchísimos niños por vacunar, porque no salen mucho al pueblo y entonces los esquemas siempre van a estar incompletos. Entonces, bueno, son necesidades, son comunidades con muchas necesidades. Tratamos de llevar como si fuera un hospital pequeñito, como ponerlo allá al servicio de la comunidad. Se trata de hacer como la mejor labor, la mejor función, pero se trata de hacer las cosas como con todo el amor, con todo el cariño, con toda la dedicación. Y no se puede hacer tanto, pero lo poquito o mucho que hagamos ayuda un poquito a mejorar el bienestar de la comunidad. Fue grande el aprendizaje que nos llevamos de esa comunidad, tanto por su forma de vivir, su forma de conseguir los recursos, de al mismo tiempo también de luchar contra la enfermedad, que son cosas muy diferentes a como lo hacemos nosotros. Entonces, nos llevamos un gran aprendizaje y ellos también se llevaron pues gran parte de lo que nosotros fuimos a ofrecerles en conocimiento y obviamente pues en atención, en salud. De todas maneras, pues muchas gracias. Gracias al hospital, al apoyo, gracias a la gobernación y muchísimas gracias a la comunidad, porque siempre nos atienden muy bien, tratan de dar como lo mejor. Y lo más importante es que la comunidad acude pues con mucha relevancia a todos los servicios que llevamos. Entonces, no, mil gracias a la comunidad y a todas las personas que hacen posible que esta brigada se pueda realizar. Bueno, ahí estaba este informe de ese trabajo tan bonito y tan arduo que se lleva a cabo en estas zonas retiradas del municipio. Doctor, usted que tiene ahí, digamos a sus empleados de primera mano, llegan ellos agotados pero contentos, ¿cómo es ese trabajo por allá con esas comunidades tan alejadas pero tan arduo que es esa labor? Sí, Juan Pablo, hablábamos ahora acá entre en medio de la nota de que realmente el esfuerzo de los compañeros titánicos es un esfuerzo sin pausa. Mirábamos que el médico atendió él solito 176 consultas médicas, lo cual implica prácticamente 45 consultas o más diarias y eso que el primer día por problemas de clima y todo llegaron después de mediodía. Entonces, prácticamente trabajaron tres días y medio pero intensamente. Allá no se para, allá todos los profesionales y todos los auxiliares es de día hasta por la nochecita trabajando. Pero creo que los compañeros tienen claro que a pesar del cansancio físico viene una recompensa de tipo profesional, personal y es el deber cumplido. El deber cumplido con las comunidades que lo requieren, marginadas, muy olvidadas por el Estado colombiano y en buena hora que nosotros hagamos presencia y le demos una luz de esperanza, de cariño, de respeto a todas esas comunidades indígenas que tanto lo necesitan. Es ese el deber ser. Doctor, este año, digamos con este tema de la pandemia, se inició con la vacunación del COVID-19 y digamos que el tema de la vacunación en general se ha puesto un poco de moda o las personas se han estado enterando de esto, pero no es nada nuevo ni mucho menos. También se están haciendo unas jornadas de vacunación a niños. ¿Cómo está ahí el hospital haciendo esto, que también es una labor bastante complicada, bastante compleja y bastante demandante porque es mucha la población a la cual se le debe suministrar? Sí, por supuesto, lo que tú dices es correcto. El Gobierno Nacional nos tiene trabajando en tres frentes muy grandes de vacunación. Pues lo primero, importante por la pandemia, la vacunación contra el COVID. Es importante precisar que una persona logra realmente estar inmunizada o protegida contra el COVID, pues logra coberturas importantes, no del 100%, pero por ahí cerquita, cuando se aplican las dos dosis. Entonces, la invitación a muchas personas del municipio que se colocaron una sola dosis no es suficiente. Deben hacer el esfuerzo de acercarse al hospital de acuerdo a los cronogramas que define el Gobierno Nacional por edades, por grupos. Y quien falte por la segunda dosis de COVID, por favor, entiendan que se la deben colocar para lograr una adecuada protección inmunológica. Entonces, ese es el primer enfrente de Juan Pablo que nos tiene trabando el Gobierno Nacional. Ni más ni menos, acá en Urrao, estamos hablando de vacunar tranquilamente cerca de 50 mil personas, 45, 50 mil personas. Y pues llevamos ahorita con la nota subsiguiente de Darío, nuestro líder de vacunación, estamos más o menos con 8 mil dosis aplicadas. O sea que todo este año vamos a seguir en vacunación COVID y posiblemente mediados del otro año o quizás todo el año que viene seguimos. O sea que la tarea es bastante titánica porque nos faltan muchas comunidades campesinas y nos falta ese desafío grande de la comunidad de la selva por vacunar contra COVID. Pero en general el balance es positivo. Ahorita Darío nos dará un informe más detallado con cifras, con porcentajes y como siempre resaltar la labor titánica de nuestros vacunadores. Les está tocando durísimo madrugar, se quedan hasta las 7, 8 o 9 de la noche entregando el informe al Ministerio de Salud de los vacunados de COVID. Es un tema bastante complejo, muy exigente, en papeles, en todo, en soportes. Y les está tocando trabajar a veces derechos los fines de semana, sábado y domingo. Por eso la invitación a la comunidad que cuando aborden nuestros vacunadores lo hagan con respeto, con cariño. Ellos son servidores públicos. Eso es lo único que están haciendo. Les regalé a proteger la población contra esta pandemia tan severa que es el COVID-19. Entonces les pedimos paciencia porque a ellos les toca muy duro y como seres humanos hay que tratarlos con consideración y respeto. El segundo gran frente de vacunación es una campaña que el gobierno simultáneamente nos clavó encima que es la vacunación sarampión-rubeola. ¿Por qué estamos en eso? En menores de 10 años, niños y niñas. ¿Por qué estamos en eso? Porque estas enfermedades se consideran enfermedades reemergentes. O sea, que permanecen dormidas en el tiempo o muy controladas y cuando menos piensa, en algún lugar de América Latina empiezan a haber brotes. De nuevo empieza a recircular el virus salvaje de sarampión que es muy severo, que es muy grave y de rubeola también. Entonces, en el caso concreto de Burrado nos colocaron la meta de más de 5.000 niños menores de 10 años para hacerlo en un laxo de 4 o 5 meses. Ya llevamos más de 3.000 niños vacunados, gracias a Dios. Ahora que regresaron nuestros escolares solicitamos la colaboración de los educadores, de los jefes de núcleo, del secretario de Educación, de los maestros, de todos, para que nos faciliten la presencia de nuestros vacunadores en las escuelas porque tenemos que hacer un barrido, no se nos pueden quedar niños, niñas, menores de 10 años sin vacunar contra sarampión rubeola. En ese tema también es otro frente de trabajo grande de vacunación. Y no se nos olvide un tercer frente de vacunación que son las vacunas que toda la vida hemos colocado y eso es otro camello porque hay esta vacunación contra poliomielitis, hepatitis A, hepatitis B, rotavirus, hemófilos, influenza y una cantidad de vacunas triple viral, triple bacteriana y una cantidad de vacunas que tiene el esquema del programa ampliado de inmunización del ministerio. Conclusión, tres frentes de vacunación, todo un desafío para la misión médica y bueno, ahí estamos tratando de proteger nuestra población y tratando de hacer las cosas lo mejor posible en beneficio de nuestra comunidad. Claro que sí, doctor. Ahí está pues, digamos, también hacerles a todos la invitación para que se acerquen, para que lleven los niños para esa jornada de vacunación de sarampión rubeola, las personas que ya están priorizadas en lo del COVID-19, también que se acerquen a la vacunación y para tener una información todavía más detallada y que veamos cómo avanza este tema en nuestro municipio con lo que tiene que ver tanto con el COVID-19 como con estas otras campañas de vacunación, les vamos a presentar el siguiente informe. La vacuna del COVID-19 llegó por primera vez al municipio de Urrao el 27 de febrero. En ese día, pues, se inició la vacunación con el personal de salud y vamos a hacer un análisis de ese 27 de febrero al 30 de junio. Entonces, queremos informarle que en ese lapso de tiempo ingresaron o nos trajeron al hospital 8.843 dosis, de las cuales al 30 de junio se han aplicado 7.453. Tenemos un saldo en nevera en ese entonces al 30 de junio 987 dosis disponibles. Es de resaltar la cobertura que se ha alcanzado en los grupos que eran objeto de la vacunación. Por ejemplo, el talento humano de salud de primera línea que necesitamos vacunar. 85 personas o compañeros recibieron la primera dosis de la vacuna del COVID-19 y luego recibieron la segunda dosis por una cobertura del 100%, ya que el personal de primera línea del hospital quedó vacunado. en ese mismo entonces como la población objeto eran también las personas mayores de 80 años se vacunaron con primera dosis 568 personas mayores de 80 y 535 han recibido o habían recibido al 30 de junio la segunda dosis para una muy buena cobertura del 94%. Quiere decir que los adultos que se les dio su cita la cumplieron casi a la medida. 94% los mayores de 80. Igualmente se abrió la etapa de vacunación para talento humano de particulares en los cuales se aplicaron 115 dosis como primera y 115 con segunda o sea que en talento humano en salud tanto particulares también cumplieron con su segunda dosis cobertura del 100%. También se vacunaron se iniciaron a vacunar las personas entre 60 y 79 años de las cuales con primera dosis 2.364 y con segunda 2.088 para una cobertura del 88% esto era el 30 de junio posteriormente vinieron a completar las segundas dosis muchos más adultos mayores de 60 de 79 años de la misma manera se fueron abriendo etapas y población objeto vacunar entonces durante meses de junio se inició la vacunación al personal de la policía a los cuidadores de Instituto Colombiano de Bienestar Familiar cuidadores de niños madres comunitarias iniciamos la vacunación con el magisterio algunas personas que tenían comorbilidades y los adultos mayores de 50 59 años entonces este es como un balance que tenemos al 30 de junio y el municipio de Urrao es de los poquitos a nivel de Antioquia que tienen toda la información digitada en el PaiWeb actualmente pues se encuentra con una funcionaria una digitadora que trabaja en casa y ella ha sido pues Pilar fundamental para que toda dosis de vacuna aplicada en el municipio de Urrao sea subida a esa plataforma a ese programa que llaman PaiWeb en el municipio nos ha colaborado mucho 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 el personal de las niñas que están haciendo la práctica con el SENA ellas han estado pesa al pie del cañón colaborándonos con la información elaborando carnet elaborando el consentimiento informado y parte de esta de este proceso que es el componente informativo mientras que los vacunadores obviamente estamos haciendo la aplicación de las vacunas en el mes de a finales de abril mayo y junio a nivel nacional se programó la jornada de vacunación de una dosis adicional contra el sarampión y la rubeola en la zona que podemos llegar sin tener en cuenta de la selva se programaron tres mil doscientos niños entre uno y diez años a ser vacunados de esas tres mil ciento noventa y punta de niños que debemos vacunar hemos logrado vacunar alrededor de dos mil novecientos setenta y seis para una cobertura en el municipio del noventa y tres por ciento solamente nos falta buscar o que vengan a vacunarse para cumplir con esta meta alrededor de doscientos dieciocho niños queda ya como trabajo grande ya cuando comencemos a hacer el cubrimiento de la zona rural lejana la de la selva esa es la parte que tenemos pendiente tanto para sarampión rubeola como para el programa regular y la intervención de toda esa población con la vacuna del COVID que lo más seguro es con la vacuna de Johnson & Johnson que es una sola dosis bueno estaba ahí este informe detallado que nos regalaba Darío muy seguramente a todos nos ha pegado a la mitad del municipio él lo ha vacunado muy importante las cifras realmente dan cuenta de que es una labor bastante bastante grande y los números pues así lo así lo marcan doctor definitivamente uno y lo escucha uno en en la calle el tema de la central de llamadas ha sido un acierto pues ha sido una solución positiva a una problemática que ha tenido o tuvo el hospital hasta hace poco ese tema de las filas de las aglomeraciones digamos por estos casos de la pandemia pero digamos que también la central de llamadas es susceptible a estas emergencias médicas y de todo lo que ha sido esta alerta que ha tenido la misión médica y los hospitales en el departamento y en el país en general con el tema de la pandemia ¿cómo cómo va ese diagnóstico del funcionamiento de la central de llamadas y que se convierte en algo tan importante para el usuario y para el hospital? Sí, cómo no recordarle a la comunidad que nosotros iniciamos la operación de central de llamadas el 5 de enero del presente año o sea que a 30 de junio prácticamente estamos haciendo un balance de 6 meses decirle a la comunidad que como todo proceso en la vida requiere ajustes mejoras dificultades dificultades problemas pero que consideramos que se han ido pues encauzando poco a poco empezamos en enero con llamadas en promedio de 1.500 1.700 llamadas mes ya en febrero empezamos a ver unos incrementos a 2.000 llamadas en marzo vimos otro incremento a 2.500 en abril a 2.700 llamadas pidiendo cita en mayo se disparó la central de llamadas a 3.700 llamadas mes y en junio 4.000 3 llamadas pidiendo cita al mes o sea empezamos con 2.000 y ya vamos en 4.000 eso es un incremento bastante grande pero vamos a mirarlo como lo tenemos en la diapositiva por meses para que podamos ilustrar mejor a la comunidad como es el tema este es el mes de enero estamos empezando mire que total de llamadas ingresadas 2.220 de las cuales pudimos asignar 1.595 consultas realizadas o sea consultas médicas asignamos 211 citas con octómetro que es lo que la comunidad ve como BOP que son unas siglas de la parte médica y de facturación y consultas también nos piden consultas a veces para planificación familiar eso es CID crecimiento y desarrollo JS joven sano y así 32 llamadas y así por el estilo entonces mire que el porcentaje de atención y éxito del mes de enero en la central de llamada fue de un 91% o sea de cada mil llamadas 910 llamadas se trabajaron en un servicio asignado en el hospital casi todas en consulta médica general pero también en optometría crecimiento y desarrollo y otros servicios del hospital si ya miramos el mes de febrero en febrero podemos observar que el número de llamadas total recibidas por la central fue de 3.053 llamadas y de las cuales se asignaron consultas médicas 2.849 o sea la inmensa mayoría sin embargo lo menos importante se asignaron por teléfono 318 citas con el optometra que es lo que vemos consulta BOP y ya los demás programas de crecimiento y desarrollo etcétera planificación familiar etcétera 80 lo que podemos observar es que de esas 3.053 460 llamadas fueron abandonadas que quiere decir que el usuario literalmente no esperó o esperó unos minuticos y colgó pero nosotros tenemos una cosa muy bonita y es una disciplina que le agradezco mucho a todos mis compañeros a Juan Guillermo nuestro coordinador de central de llamadas y a todos y cada uno de los compañeros y compañeras que todos los días atienden con tanto cariño y esmero a la gente de Urrao asignando las citas mire que de las 460 llamadas abandonadas los muchachos de 10 de la mañana a 10 y media de luna a sábado devuelven las llamadas y de esas 460 localizamos 400 o sea que en un universo de 3 mil y pico llamadas solamente se quedaron por resolver unas 60 personas o 60 llamadas y el porcentaje de satisfacción y de éxito fue del 98% lo cual es bastante eficiente en términos de un proceso ya mirando el mes de marzo podemos apreciar en la diapositiva que tuvimos un total de llamadas ingresadas al sistema de 4 mil 111 llamadas que esto se ha ido incrementando una cosa impresionante de las cuáles llamadas exitosas 3 mil 066 de las cuales 2 mil 809 para consulta médica 366 para optometría 34 para otros servicios etcétera en este caso podemos observar que mil 45 llamadas de esas 4 mil 111 abandonadas por algún motivo y de esas mil 45 hicimos el esfuerzo de devolver 945 o sea que nos quedaron más o menos 100 llamadas como por resolver lo cual da un porcentaje de éxito del 91% ya pasando al mes de abril tuvimos un total de llamadas recibidas de 2 mil 763 llamadas ingresadas al central a la call center o central de llamadas mil 923 asignadas efectivamente en consulta médica 45 octometría 100 tras los otros servicios y llamadas digamos resueltas 555 y un porcentaje de satisfacción o de éxito del 87% ya terminando con estas diapositivas vamos a mirar el mes de mayo y junio en mayo tuvimos un total de llamadas ingresadas de 3 mil 777 con un porcentaje de satisfacción o de éxito del 74% aquí nos detenemos porque aquí es donde empieza Cristo a padecer aquí en mayo y junio estamos viendo el reflejo de la pandemia los casos nosotros veníamos comunidad urraeña enero febrero marzo abril con un promedio de casos positivos promedio diario identificados por muestras de PCR 8 10 12 casos no pasamos de ahí 14 casos pero de mayo a junio hemos visto un incremento preocupante el número de casos o sea estamos viviendo la pandemia el tercer pico de la pandemia y eso se traduce en estos análisis que ya que sucede recibimos 3 mil 777 llamadas asignamos 2 mil 101 consultas médicas y abandonadas 963 resueltas 100 faltas por resolver 800 y pico que sucede en ese 74% nuestros médicos hacen parte de todo un engranaje de trabajo en nuestro hospital los médicos les toca muy duro los médicos no solamente haciendo consulta ellos pueden estar programados ahora en mayo como estamos viendo en la diapositiva para consulta médica pero el médico está en consulta y es el primer disponible de viaje o el segundo disponible y lo llaman de urgencia y le dice maestro doctor doctora tiene un infarto agudo de miocardio un paciente muy grave tiene un paciente COVID que hay que salir con él ya intubado para unidad de cuidados intensivos ahí con el dolor en el alma toca casi que hacer un desbarajuste con esas consultas hablar con los usuarios o reasignar otro médico porque en ese momento la prioridad es la emergencia médica no la consulta obviamente hemos hecho hasta lo imposible a veces llamamos a alguno que otro colega médico que de muy buena manera y muy buena voluntad nos colabora está en un descanso va y cubre esa agenda del médico que tuvo que salir para que no se traumatice tanto la central de llamadas pero a veces eso no es posible sencillamente porque los médicos están muy cansados por respeto a ellos o están en vacaciones y obviamente hay situaciones del servicio que uno puede solucionar y otras no entonces por eso esos porcentajes empiezan a dar dramático y para terminar este informe en junio es el fiel reflejo lo que nos está pasando recibimos cuatro mil tres llamadas cuando empezamos en enero con dos mil vamos en el doble asignamos dos mil doscientos ochenta y dos consultas médicas cuarenta y un citas autometría noventa y seis en los servicios de promoción y prevención y mire este tema mil sesenta y dos llamadas abandonadas de las cuales pudimos resolver treinta y cinco porque resolvimos tan poquito por dificultades en la agenda médica lo que les acabo de explicar si yo tuviera mi papá mi mamá en urgencias o mi hijo grave pues obviamente uno no va a decir ves que no lo podemos llevar porque el médico está haciendo consulta no la prioridad es la urgencia médica salvar la vida con con crudeza lo digo una persona para consulta médica una amigdalita y no se va a morir pero un paciente con COVID grave un infartado un accidentado si se nos muere entonces por eso a veces se afecta las agendas estamos tratando de buscar alternativas y eso es lo que ocurre sobre todo en mayo junio pero no ha sido ni mala voluntad del hospital los médicos andan desbordados hay días enteros que viajan hasta tres cuatro y cinco médicos diarios con pacientes graves entonces los médicos pues con todo respeto a la comunidad algún sector que a veces es demasiado crítico ácido injusto y malintencionado con nuestro grupo médico hombre decirle y con nuestro grupo de enfermería decirles hombre pongan la mano en el corazón esos compañeros lo único que están es sirviéndole a una misión médica sirviéndole a una comunidad al menos tengan el mínimo de respeto y consideración con ellos que realmente están tratando de poner lo mejor como seres humanos como profesionales como auxiliares también un saludo a nuestros conductores que les está tocando demasiado duro esta pandemia nos está poniendo a todos en una situación que nunca en la historia de ahorrado le habíamos vivido y en Colombia entonces por eso debemos ser muy considerados con este tema si doctor lo vas a hacer es que se genera un falso ambiente de tranquilidad porque no estamos con el encierro que tuvimos de pronto al inicio de la pandemia pero digamos que las cifras y los números de muertes y todo eso como se ha notado este incremento si desafortunadamente Juan Pablo y comunidad el virus se está comportando muy agresivo muy agresivo es que los pacientes empiezan con toda la sintomatología algunos están siendo manejados con médicos particulares un saludo muy especial al doctor Jorge Iván Restrepo al doctor al doctor Nelson Lara al doctor Arneiro la doctora Karen que son los médicos que en este momento están haciéndose ejercicio particular ayer tuvimos una reunión en la alcaldía pues lástima Jorge Iván no nos pudo acompañar seguramente por compromisos personales o profesionales pero fue el doctor Nelson el doctor Arneiro y la doctora Karen y fuimos varios directivos y médicos del hospital de la mano con nuestra alcaldesa nuestra directora local para que trabajemos más de la mano respetando la importancia de los médicos particulares pero respetando también la importancia de nuestros médicos en el hospital para que tratemos de aunar esfuerzos tratar de que los pacientes no se nos compliquen poderlos remitir a tiempo y en eso tenemos que trabajar de la mano y es un saludo muy especial a los colegas particulares y en eso vamos a seguir trabajando sí, efectivamente de 15 o 20 días para acá ha aumentado la mortalidad por COVID en Urrao situaciones en las cuales hemos tenido de todo un poquito paciente que por ejemplo él solito estaba haciendo unos remedios en la casa y un paciente inclusive de otra un migrante de otra nacionalidad y llevaba 18 días en la casa haciendo remedios cuando llegó ese día se nos murió literalmente porque no hubo nada para hacer por él o sea ya tenía una neumonía por SARS-CoV-19 severa no se pudo hacer mayor cosa también hemos tenido pacientes que han estado siendo manejados digamos también es la oportunidad un llamado a las personas que ejercen este tipo de profesiones como tiendas naturistas botánicos hombre por favor sean muy responsables con ese tema porque este tema es demasiado delicado y con mucho respeto por sus conocimientos o saberes yo creo que ellos tienen que ponerse la mano en el corazón y si realmente ellos no tienen claro la enfermedad como tal lo delicado que es manejar un COVID hombre no lo hagan no lo hagan porque están poniendo en peligro la vida de la gente la gente yo sé que les tiene consideración cariño también a nosotros como médicos nos merecen respeto estas ocupaciones o saberes culturales de la gente con los botánicos y las tiendas naturistas pero con el COVID no se juega con el COVID no se improvisa es un tema muy delicado es una ecuación muy sensible donde hay que tener claro cuál es la fisiopatología la enfermedad cuáles son sus síntomas sus signos cuáles son señales de alarma cómo tenemos que ser responsables y rápidamente llamar a las líneas COVID que tenemos dos ahorita las podemos rescatar tan amable y está en servicio de las 24 horas para la comunidad cómo rápidamente interactuar con la línea COVID para que me programen la prueba de COVID estarse en casa aislado ser responsable no multiplicar el problema esperar que llegue el resultado y si de pronto en todo ese transcurso transcurso la persona o la familia de evidencia que algún miembro de la familia está deteriorando o empieza a presentar dificultad respiratoria inmediatamente por urgencia del hospital no a una tienda no a una farmacia a comprar matrimonios ni cosas raras es que esto no es de improvisar es un tema muy delicado y por eso con el dolor en el alma vemos pacientes que llegan prácticamente casi que muriéndose porque ya no hay nada que hacer porque se pusieron a inventar cosas a buscar donde no tienen que buscar y la enfermedad coge una severidad tremenda que ya no hay nada que hacer muchas veces los llevamos a Medellín en cuidados intensivos no los reciben pero ha avanzado tanto la neumonía por sarví es tan severa y tantas las complicaciones inflamatorias pulmonares y de otro tipo que el organismo se descompensa y los pacientes fallecen esa es la realidad en este momento con COVID en el municipio y en todo Antioquia y en todo el país no es la gente burrada sí doctor definitivamente pues los números así desafortunadamente lo demuestran como decíamos ahora el hecho de no estar en esa cuarentena en ese encierro hace que haya como cierto aire de tranquilidad pero realmente la enfermedad está a niveles muy complicados por eso los invito una pequeña observación sería importante que la comunidad le quede este mensaje grande en seis meses de operación de central de llamadas el hospital ha recibido 19.927 llamadas en seis meses de las cuales el hospital ha asignado 13.703 consultas médicas piénsenlo de esta manera 13.700 hurraeños que no han tenido que madrugar a las 3 de la mañana hacer una fila eso es dignidad eso es respeto por nuestros pacientes de las cuales también hubo también un porcentaje de 4.570 llamadas de ese universo de 19.000 que por alguna razón digamos no 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 se atendieron el hospital de esas 4.570 volvió a llamar y reasignó a 2.093 o sea que de 19.927 llamadas recibidas finalmente nos quedan 2.427 llamadas o sea un 11% y el global del semestre es un 89% de eficiencia y cumplimiento es decir de cada 100 personas que llaman 89% se les resuelve efectivamente el tema en una consulta médica en una consulta de optometría o en otro servicio y obviamente seguiremos buscando mejorar es muy clave el tema del número de médicos que puedan estar asignados a central de llamadas para poder garantizar buenas agendas médicas y que la gente quede bien atendida pero también le pedimos a la comunidad que haga un uso racional del servicio es que no puede ser que también gente está acudiendo normalmente a consulta médica urgencias por dios no es el momento de estar consultando urgencias por pendejadas perdóneme que sea tan castizo y tan duro ¿por qué? porque cuando tú vas a urgencias por algo que realmente no amerita primero primero te estás exponiendo el virus está circularizando en todo el pueblo y en el hospital también y te expones segundo le quitas la posibilidad a gente que si este realmente enferma y vas a congestionar innecesariamente el servicio de urgencias entonces la invitación es un uso racional de los servicios obviamente también somos muy respetuosos cuando nuestra gente va a urgencias y tratamos de esmerarnos y prestar un buen servicio sigamos Juan Pablo claro que sí doctor también valga la claridad que estamos nosotros aquí en el sed sin el tapabocas porque estamos conservando una distancia superior a los dos metros y estamos solamente nosotros dos como les veníamos hablando con este tema de cómo está la afectación de COVID en el municipio que es un tema que en este momento está bastante álgido no solamente por los casos positivos el porcentaje tan alto de casos que llegan positivos de las pruebas PCR que se están realizando sino también por el número de fallecimientos que también se ha incrementado considerablemente los invito a que veamos el siguiente informe que realizamos para poner un poco en contexto estas cifras que son bastante alarmantes en nuestro municipio el aumento de casos COVID y muertes por complicaciones relacionadas a este virus tienen vilo a la misión médica del municipio de las pruebas tomadas diariamente entre el 80 y el 90% resultan positivas en este momento tenemos alrededor de 55 positivos en el municipio reportados más o menos la misma cantidad de muestra estamos esperando el resultado ya va por alrededor de las 30 personas fallecidas por COVID-19 situación que tienen los servicios hospitalarios colapsados ya sea por el número de personas que llegan a consulta externa urgencia o la falta de médicos disponibles ellos deben de estar al cuidado de los pacientes hospitalizados o deben de salir de remisión para acompañar a los trasladados que van hacia UCI muchas cosas se saturan se satura la consulta externa se saturan los servicios de urgencias el servicio de hospitalización también se está viendo saturado entonces a veces no somos capaces de dar como respuesta a toda la demanda de servicios de salud que está haciendo la población nosotros vemos que nuestro motivo de consulta puede esperar unos días más esperemos porque realmente nos estamos viendo enfrentados a una situación que se nos está saliendo de las manos no estamos teniendo como esa capacidad de responder a toda la demanda nos pasan cosas muy curiosas y es que hubo un tiempo donde teníamos mucha dificultad en tener aceptación de los pacientes más graves en unidades de cuidados intensivos en la última semana hemos visto que se ha aumentado el número de pacientes que se reciben en unidades de cuidados intensivos pero entonces cuando no aceptan los pacientes se nos satura el servicio de hospitalización el servicio de urgencias y los médicos tienen que atender esos pacientes acá pero cuando los aceptan en Medellín el médico tiene que viajar con los pacientes por ende al siguiente día siempre nos quedamos sin esos médicos para atender pacientes por consulta externa entonces siempre vemos como que se nos afecta la prestación del servicio de alguna forma se espera que la comunidad tenga mesura a la hora de consultar para que sean atendidos los pacientes que realmente lo necesitan y así permitir un menor tráfico de personas en estos servicios bueno ahí estaba este informe detallado de cómo está la situación en nuestro municipio y en el hospital una situación bastante bastante complicada doctor quiero para digamos claridad en de los televidentes me llegan preguntas de por qué no los envían con una enfermera expliquémosle a las personas por qué en algunas ocasiones la remisión debe ir acompañada de un médico y no pues digamos de una enfermera o de otro tipo de personal de la remisión sí Juan Pablo para la comunidad debe quedar claro que sólo aquellos pacientes no solamente de COVID una materna complicada un infarto agudo de miocardio o sea un ataque al corazón que decimos en términos muy coloquiales una persona que tuvo un accidente de tránsito grave un niño supremamente enfermo con una neumonía severa descompensado todos esos son casos ejemplos de que ahí tiene que ir un profesional médico ¿por qué? porque en caso de presentarse complicaciones en el camino el único competente para ordenar un tratamiento hacer una intervención o atender un parto en la ambulancia o intubar un paciente grave por neumonía o por COVID es el médico nadie más no es el conductor no es la enfermera recordemos que la enfermera es valiosísima pero la enfermera es un personal de salud con unos conocimientos muy básicos más que todo de cuidados y primeros auxilios pero no tiene el entrenamiento y la formación de médicos de nosotros que en promedio estudiamos seis años medicina para poder asumir este reto entonces son muy puntuales los casos pero cuando se toma la decisión de que los pacientes que van con médico tiene que ir con médico obvio muchísimas de las remisiones son con auxilios de enfermería les doy un ejemplo un paciente tuvo una fractura en un pie o en un dedo pues se estabiliza se le hizo la curación se le coló la guita para el dolor va a poner el ortopedista no amerita que vaya un médico porque pues se presupone que hay ciertas patologías o enfermedades que no ameritan la presencia del médico esa es la explicación eso es listo doctor como para hacerle un poco de claridad a nuestros televidentes doctor también hay algo pues digamos que queríamos también ir contándole a las personas y está el tema de los elementos de protección personal y como digamos esto es la pandemia nos ha enseñado lo importante y valioso que es esto pues ya todos nos acostumbramos un poco a andar por ejemplo con el tapabocas como como es ese balance del hospital en este sentido Juan Pablo comunidad el hospital Urraba a través de su parte directiva administrativa de la dirección científica de salud y seguridad en el trabajo un saludo muy especial a nuestra líder salud y seguridad el trabajo la doctora Ángela ha entregado en seis meses 22.385 insumos o elementos de protección personal a toda nuestra misión médica es decir aquí está todo lo que le entregamos hasta la señora que nos hace el aseo hasta el médico hasta el gerente la secretaria porque la misión médica tiene la obligación y es un jalón de orejas a algún sector muy pequeño gracias a Dios de personal que todavía pueden tener algunos digamos actitudes un poquitico de bajar la guardia o indisciplina aquí es obligatorio como misión médica tenemos que dar ejemplo el uso del tapauca es permanente el uso de tener el cabello recogido nuestro personal médico y enfermería odontólogos auxiliares de enfermería que atienden pacientes el cabello no puede estar suelto tiene que estar recogido con un gorrito o algo por el estilo para evitar pues que ese sea un elemento de contaminación aquí hay de todo nosotros hemos entregado mascarillas quirúrgicas que son las que vemos siempre por la calle las sencillitas hemos entregado en estos seis meses 13.291 mascarillas quirúrgicas a nuestro personal la N95 que es una mascarilla que tiene mejor protección para prevención de contagio con COVID 4.008 mascarillas N95 que es más de la misión médica que la persona por fuera mascarillas lavables 498 una mascarilla de tela también la utilizamos cajas de guantes 437 cajas de guantes que cada caja tiene 50 pares siga sumando eso es una cantidad tremenda gorros desechables 1.356 batas trajes de plástico caretas monogafas batas antifluidos trajes antifluidos guantes domésticos en conclusión más allá de todo este mundo de cifras es que a la comunidad le quede claro que el hospital de administraciones sigue trabajando por proteger por cuidar nuestra misión médica eso no quiere decir que no nos de de hecho en estos primeros seis meses hemos tenido personal del área de salud que se ha afectado o se ha reinfectado por COVID a pesar de que hayan usado las medidas de protección pero recuerden que nosotros no solamente somos el hospital nosotros tenemos familia amigos esposa novio novia y en todas esas interacciones sociales también es posible que el personal del hospital se infecte o se enrede infecte entonces es el panorama conclusión seguimos trabajando por proteger nuestra misión médica con los elementos de protección personal y también reconocer que hemos recibido importantes donaciones recibimos unas donaciones bastante importantes no sé si está más adelante con alguna de las diapositivas del área de la gobernación de Antioquia donde recibimos cerca de 900 frasquitos de gel antibacterial recibimos una cantidad de insumos que entran a alivianar ese esfuerzo económico del hospital porque pues eso vale millones de millones pues entonces estuvimos como miramos ahí en este caso estamos mirando la donación última que llegó de ARL Colmena que es demasiado importante yo estoy como medio ciego 49 millones más o menos 19 millones 661 300 19 millones eso esos 19 millones 600 y pico mil se lo ahorra el hospital pero también es una obligación por ley de las administradoras de riesgo laborales darle dotación de elementos de protección a la misión médica a los hospitales porque cada mes nosotros le pagamos plata a los señores de Colmena como administrador de riesgo laboral el gobierno lo que está haciendo es oiga devuélvanos parte de la platica que nosotros le pagamos a usted como administrador de riesgos devuélvanos en elementos de protección también tuvimos una donación de cerca de 45 millones que nos dio la gobernación de Antioquia en gel antibacterial y otra cantidad de insumos entonces si sumamos a dos donaciones solamente en elementos de protección estamos hablando alrededor de 65 millones que hemos recibido pero el hospital también ha invertido otro tanto por ahí 60 o 70 millones de esfuerzo propio entonces ese es un esfuerzo económico muy grande y que no lo teníamos en nuestro presupuesto de gastos nos tocó asumir esta cruda realidad claro que sí doctor definitivamente esta pandemia ha puesto en bastante perspectiva mucho de lo que tiene que ver con la misión médica y su importancia por eso doctor quisiera preguntarle como a grosso modo cuál es ese balance ese informe general de cómo va la ESE con no solamente con lo que tiene que ver con esta pandemia pues que es digamos lo principal y que nos atañe es imposible no hablar de ella pero de su funcionamiento en general durante lo que ha ocurrido este año si como no en estos 6 meses de enero a junio comunidad urraeña tenemos para decirle desde la gerencia del hospital que el hospital mantiene una disciplina de mantener sus empleados con sus sueldos al día durante 6 meses antes de terminar el mes o el último día hábil del mes se le consigna a nuestros empleados la nómina con todos los demás emolumentos recargos nocturnos festivos dominicales horas extras en eso ha sido impecable esta administración y esa es nuestra línea de trabajo por respeto a nuestros compañeros que ellos son la parte más importante del hospital cada uno de los 103 compañeros que le sirven a esta comunidad y que se esmeran tanto la forma de respetarlos es pagarle cumplidamente sus sueldos tan importante como eso ya hemos sido claros que el hospital hace un esfuerzo grande en pagarle a estos mismos compañeros de planta la seguridad social o sea salud pensiones riesgos y los aportes para fiscales a SENA ICFK de compensación ese rubro también lo pagamos implica un esfuerzo financiero como de 110 millones por mensual o sea que en estos 6 meses nada más en seguridad social hemos pagado tranquilamente más de 700 millones de seguridad social de los empleados y en sueldos con un promedio más o menos de 240 millones de pón mensual hemos pagado más de 1440 millones en sueldos pero mantenemos al día sueldos y seguridad social que es algo muy importante también el hospital sigue muy juicioso con los contratistas tanto los contratistas de salud pública como los contratistas que tiene de otras áreas y tratamos de manejar un respeto también con nuestros contratistas pagamos los sueldos e inmediatamente al primero o segundo día subsiguiente se pagan los contratistas entonces mantenemos también ese tema al día me va a hacer una pregunta Juan Pablo si no doctor es un poco también para poner en contexto que a veces este tema del salario y el bienestar de los empleados no debería ser así pero pues se da por sentado pero no hay que irse muy lejos para ver casos alarmantes y preocupantes cuando esto tiene que ver como en el caso del hospital de Amagá donde hay una problemática bastante bastante complicada y es principalmente también con con esto que se les adeudan se les adeudan 6, 7 meses para el funcionamiento del hospital y pues se genera lo que ya sabemos el caos que se puede generar por eso Juan Pablo debemos valorar lo que hacemos acá o sea yo no sé por qué algún sector de la opinión pública enurrado amparados en perfiles falsos por redes sociales pasquines se empecina en tratar de dañar el hospital el hospital que le sirve a los urraños todas las 24 horas los 365 días no sé por qué esa se vicia por qué ese odio por qué esa maldad digamos disfrazada de perfiles falsos pero a nosotros nos queda claro la satisfacción del deber cumplido obviamente hay dificultades comunidad urraña manejar misión médica es muy complejo para muchos que opinan desde redes sociales manejar pacientes complicados por COVID es bastante complejo en términos médicos cuando a nosotros nos llega un paciente con un infarto severo del corazón es un tema muy complicado de manejar el tema de los accidentes por Dios es un llamado a la comunidad en estos tiempos de COVID y siguen haciendo lo mismo personas adultos y jóvenes a más de 100 120 150 kilómetros por hora en esas motos en los carros pasándose en contravía causando la muerte de gente inocente y después llegan al hospital literalmente destrozados vueltos nada no tienen papeles de la moto ni del carro no tienen SOA y la culpa es del hospital increíble hasta ese grado de de desjuicio hasta ese grado de desmadre está llegando esta sociedad que la sociedad la embarra se equivoca toma decisiones equivocadas absurdas como manejar con alcohol con drogas y causa estas tragedias y las personas llegan en un estado grave al hospital o pueden fallecer y la culpa es del hospital quien fue el irresponsable que montó una moto a alta velocidad no fue el hospital fue usted señor quien era que no tenía pase usted señor quien se pasó en una curva en el volcán en contravía usted no fue el médico entonces también esta sociedad tiene que aprender a separar las cosas y es un llamado a los familiares que fuera de que la embarran llegan al hospital después de una cosa esta es tan grave braviando nuestros médicos nuestras enfermeras cuando la responsabilidad no fue de nosotros nosotros solamente estamos en un servicio esperando como le ayudamos a la gente entonces por favor comunidad urraeña hay que cambiar un poco el chip no podemos seguir con esas actitudes como tan desviadas de la realidad y perdiendo el contexto de las cosas vuelvo al tema que nos ocupa el hospital se esmera por seguir pagando sus proveedores de hecho una de las cosas que yo más digamos nos da satisfacción es que en medio de esta pandemia ningún paciente del hospital nos puede decir que faltó oxígeno y hay pacientes que en una sola noche literalmente se consumen una pipeta de 6 metros cúbicos que eso trae todos los litros por minutos que usted quiera un solo paciente y aquí pasamos de que trajeramos un carrito con 40 cilindros y en estos últimos 2 o 3 meses hemos tenido que traer 4 y 5 carros de oxígeno por una razón que no le falte el insumo esencial a nuestros pacientes en la lucha contra el COVID que es el oxígeno pero claro eso no lo miramos eso si no lo valoramos eso pasa desapercibido pero aquí estamos dando una lucha porque no falte oxígeno porque no falten sueros porque no falten suturas porque no falten vacunas porque no falten medicamentos porque las ambulancias estén funcionando y ayudándole a la gente eso es lo que tenemos que valorar de fondo de una misión médica todo el esfuerzo que hace un equipo tanto administrativo como asistencial por hacer las cosas y darle cara a una pandemia entonces la invitación es a seguir rodando la empresa el hospital sus colaboradores y yo creo que aquí en esta comunidad tiene que ser más importante la gente buena que no la gente que solamente ataca critica daña murmura y echa a andar una cantidad de infamias en redes sociales y parece que a algún sector le fascina ese tipo de situaciones entonces es como para ir terminando y por último algunas cositas de los puestos de salud eso le quería preguntar como para que fuéramos enredondeando que el tiempo en televisión es algo algo limitado cuéntenos un poco sobre esos puestos de salud y de esos nuevos proyectos que tienen el hospital que están ahí en el tintero comunidad estuvimos reunidos hace un mes con los líderes de la zonal de pavón la gerencia del hospital unos funcionarios de la alcaldía y logramos un acuerdo a partir del primero de agosto ese puesto de salud de santa catalina pavón que es tan bonito ese cañón de pavón y sus veredas van a tener el apoyo de un auxiliar de enfermería inicialmente de medio tiempo de lunes a viernes para que hagamos presencia en pavón para que la misión médica esté más cerca a la comunidad y para que hagamos un acto de justicia con la zonal pavón porque ya tenemos nuestros puestos funcionando bien en la encarnación en básques y en puntas y empato un tema con el otro la misión médica es sagrada en los últimos 15 días hemos tenido cuatro accidentes por víbora bastante venenosa entre básques y puntas de hocaidó de esos cuatro accidentes sofílicos ahí miramos una niña esta es una niña de puntas de hocaidó ocho años la semana pasada viernes en la noche nos llevaron la niña el sábado a puntas en la mañana y estuvimos haciendo ingentes esfuerzos por evacuar la vía aérea pero no fue posible entonces tomamos la decisión con nuestra enfermera que la paga el hospital como misión médica de que se montara en una chalupa o una lancha a vegaes donde había médico y esa niña a las tres horas ya estaba recibiendo suero antiofico y manejo médico la niña ha evolucionado bien gracias a Dios la pudimos sacar pero yo le pregunto a la comunidad si el hospital no tuviera esa enfermera en puntas de hocaidó que hubiera pasado esa niña hubiera fallecido también en puntas hace un mes hubo un accidente muy grave de una joven que se le cayó un palo en la cabeza y también tuvimos que hacer el mismo recorrido porque no pudimos evacuar vía aérea y la niña también terminó hasta en apartado por situación geográfica la gente piensa que hay un accidente en puntas o en vázquez y que a las media hora ya está el helicóptero allá no eso se ve en las películas americanas pero en Colombia hay que agotar unos trámites hay que llamar una EPS hay que llamar a la fuerza aérea colombiana hay que pedir una autorización tiene que haber cielo despejado en condiciones de visibilidad y la fuerza aérea colombiana debe dar un permiso son un sinnúmero de situaciones para que una aeronave ingrese a Vázquez o a puntas a evacuar un herido o una mordedura por serpiente entonces no es tan sencillo pero la misión médica está ahí todo el tiempo nuestros enfermeros están pendientes y gracias a Dios ellos tienen allá internet y se comunican con nosotros y hemos posibilitado resolver esos temas graves y desafortunadamente seguimos teniendo algunos accidentes sofídicos doctor para que terminemos quiero agradecerle a la emisora del ejército nacional por permitirnos llegar hasta todas estas veredas al sargento Vargas y a Vaquero que siempre nos permiten estar ahí es ahora de 5 a 6 de la tarde llevándoles a ustedes toda esta información doctor ya para que terminemos y redondear esa proyección que tiene el hospital esos proyectos que están ahí pendientes que está ahí para el futuro del hospital Iván Restrepo Sí, cómo no para terminar Comunidad Urraña nosotros nos comprometimos a renovar el parque automotor ya entregamos la primera ambulancia y más o menos en dos meses estamos mediados de julio agosto más o menos dos meses estamos entregando la segunda ambulancia nueva donde el hospital está cofinanciando 40 millones una ambulancia de 200 millones y la gobernación pone el resto de recursos esas ambulancias las va a comprar la gobernación no el hospital en un paquete grande para 33 hospitales y nos la están entregando más o menos en dos meses esa sería la segunda de las cuatro ambulancias que nos propusimos en esta gerencia renovar y estamos mirando otra figura vía junta directiva y otras alternativas como ir vendiendo estas ambulancias más viejas y con esa misma plata a completar los recursos para una tercera ambulancia nueva hacia final de año eso es lo concretamente en tema de ambulancias que realmente ahora que esta pandemia que necesitamos las ambulancias funcionando al 100 vemos la importancia de tener ambulancias técnico-mecánicamente nuevas y funcionando bien y por último tenemos acabamos de aprobar una compra de unidades de odontología le estamos apostando a mejorar unidades de odontología nuevas para nuestros odontólogos y para nuestras higienistas oral unidades portátiles para mejorar el servicio de odontología y a eso le estamos apuntando y seguimos porfiando con un proyecto de dotación de equipos con gobernación a ver si ahí podemos mirar las imágenes vea la comunidad como están deterioradas las unidades de odontología esa es nuestra vida real unidades ya muy poco funcionales oxidadas entonces esas unidades de esas 5 unidades vamos a renovar 3 en cuestión de 2 meses eso que se va a traducir mejor atención más comodidad confort mejor servicio entonces le estamos apuntando a ir renovando unidades equipos y literalmente como decimos la Antiocaña la vamos a meter todo al departamento de odontología para que preste mejores servicios y nuestros usuarios sean mejor atendidos perfecto doctor agradecerle mucho entonces por su compañía por darnos este pequeño resumen de cómo está el funcionamiento de la S el hospital Iván Restrepo Gómez reiterarles a todos ustedes así suena un poco a cantaleta el tema del autocuidado no dejar de lavarnos las manos estar siempre con el tapabocas en todos los lugares y a todas las personas que ya estén priorizadas para vacunación por favor que se acerquen a la vacunación el tema está bastante complicado en nuestro municipio ya más de 30 personas fallecidas somos el segundo municipio con mayor incidencia de muertes en el suroeste así que el tema está bastante delicado agradecerles infinitamente por permitirnos llegar hasta sus hogares a todas las personas que también nos siguen a través de las redes sociales y a todos ustedes por estar ahí en el canal 11 en digital en el canal 1 por estar siempre atentos a toda nuestra programación ahí estaremos nosotros en Aupur Televisión generando siempre para ustedes la mejor información y el entretenimiento y así que hasta una próxima ocasión una feliz tarde para todos a la próxima a la próxima a la próxima Gracias por ver el video.